El 23 de septiembre de este año, durante la visita del Papa Francisco a los Estados Unidos, sucedió algo que ninguno nos esperábamos. La valentía de una niña de tan solo 5 años logró burlar la estricta valla de seguridad para entregarle una carta al sumo pontífice, convirtiéndola así inmediatamente en noticia mundial. Y fue María Antonieta Collins quien nos presentó a Sophie Cruz. Cuéntame desde que corriste. Corrí, pero el policía me detuvo, pero ese mismo policía me ayudó a acercarme al Papa. Ella nos permitió conocer más de cerca los detalles de la gran hazaña de esta pequeñita que logró hacer que el Papa detuviera el convoy para cargarla. Cuando el policía me agarró, el Papa me miró y me dijo que me acercara a él. Esta imagen vivirá por siempre en su memoria. A poco más de un mes de que el mundo entero conociera a Sophie, fuimos a visitarla a Los Ángeles donde ella vive para saber cómo le está yendo desde entonces. Ahora te has convertido como en toda una celebridad. ¿Cómo te ha cambiado la vida? Pues me andan siguiendo la prensa y me andan entrevistando. Ay, no me digas, ¿y eso te gusta? ¿Y ahora cómo te sientes que todo el mundo quiere escuchar lo que tú dices? ¿Quieren saber lo que tú piensas? Me siento feliz. Ajá, ¿por qué? Porque quiero ayudar a los inmigrantes. ¿Y qué es lo que dices para ayudarlos? Pues les estoy mandando un mensaje para que se dé la reforma migratoria y para que salgan sin miedo de que los deporten. Ella es la niña que le entregó la carta al papá. La popularidad y carisma de esta precoz activista fue algo inesperado para ella y su familia. ¿Cuán difícil ha sido lidiar con toda esta fama arrepentida? Es algo pesado porque antes Sofía siempre ha participado en las comunidades, en muchos eventos porque ella baila, recita. Y ahora es más pesado todavía porque ya sigue la prensa, le piden entrevista, entonces sí es pesado para ella porque está muy chiquita todavía. ¿Y la gente la reconoce mucho en la calle? Sí. ¿Qué te dicen? Sofía, Sofía, una foto, una foto. ¿Un autógrafo, Sofía? Una más, solo una más. ¿Y a ti te gusta dar besitos, sacarte fotos, filmar autógrafos? Sí. Y desde luego la fama no viene sola, también tiene sus gajes del oficio. ¿Ya nunca te han preguntado? ¿De qué me han preguntado de todo? ¿De todo? ¿Ya te han preguntado todo? ¿Qué es lo que más te preguntan? ¿De qué sentí cuando me mandé a abrazar al papá? ¿Y qué sentiste? Amor. Fue una bendición, una bendición que Sofía se haya encontrado en el momento exacto, en el momento preciso. Yo pienso que Dios tiene algo para nosotros. Cuando seas grande, ¿quieres estudiar algo como para ayudar a los inmigrantes? Quiero estudiar doctora, científica y presidenta. No me digas. ¿Y si llegas a ser presidenta, qué vas a hacer? Voy a dar la reforma migratoria y también voy a ayudar a los inmigrantes. Muy bien. ¿Y cuando seas médica, qué vas a hacer? Voy a curar a la gente. ¿Y cuando seas científica, qué vas a hacer? Inventar vacunas. ¿Qué vacuna te gustaría inventar? Para curar el cáncer. ¿Hasta dónde tú crees que va a llegar, Sofía? Hasta donde ella quiera, porque todo lo que ella se propone lo alcanza. No te rindas, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el astre, retomar el vuelo. Sofía de despedida nos quiso recitar su poema favorito que lleva este gran mensaje de fe y esperanza. No hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás solo, porque yo te quiero.